Hace tiempo, nosotros, Edwin, Ingrid y yo vivíamos primero en un edificio que se llamaba, pues se llama Torre M que en Mazatlán es muy conocido, que de hecho cuando estábamos en la Cherry House ahí vivíamos yo creo que ustedes se pueden acordar, después de esa casa nosotros nos cambiamos a otra casa que estaba súper bonita, súper súper bonita, entonces a mí me encantaba pues esa casa, la vibra nosotros siempre subíamos fotos ahí que era de que un laguito y todo eso, no sé si se acuerdan pues háganme cuenta que todo bien, yo me sentía súper a gusto, esa casa me encantaba, no sé qué ahí pues tenía su cuarto Edwin, su cuarto la Ingrid y mi cuarto yo entonces mi cuarto era el más grande porque cuando yo renté la casa, yo la renté sola porque háganme cuenta que Ingrid, me molesta que Ingrid estaba en Loreto, de donde es y pues el Edwin pues estaba conmigo pero yo fui la que pues la buscó y todo eso entonces yo elegí el cuarto no más grande pero con el closet más grande pues hasta ahí todo bien, todo excelente, bien y listo después pasaron los meses y a mí la noche me daba como a una, o sea literal eran de que a las 3 de la mañana y yo me levantaba y yo me levantaba y yo decía pues qué y me quedaba literal que costaba y yo qué, qué hay, no hay nada, me volteaba para otro lado y no había nada, me volteaba para otro lado y nada y me volví a dormir y así como una semana seguida pero para esto hay algo importante la señora dueña de la casa, ojalá no esté viendo esto pero no voy a decir nombres para no, o sea que no pase nada la señora dueña de la casa me decía todo el tiempo, o sea todo el tiempo que iba y me cobraba la renta me decía, ay mija esta casa está tan bendecida, mi mamá murió aquí y yo pues al principio era como que ay no pues gracias, que no sé qué, bla 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 y así y luego después otra vez, ay mija, iba cada mes tras, o sea si duramos un año los 12 meses iba y cobraba la renta y cada que iba decía lo mismo, ay entrar aquí, mi madre murió aquí tan feliz y mi madre murió aquí para esto los vecinos nos habían contado que en esa casa había habido una balacera, o sea pero años atrás o sea que habían llegado, balacieron a alguien y se murió y pues no sé yo ni modo que preguntara eso a la dueña, obviamente obviamente que pues yo no le voy a preguntar como, oye hubo una balacera, pues no